Tras cancelarse el año pasado, el Festival de Eurovisión se celebrará en poco más de mes y medio en el Ajo y Arena de Rotterdam y además acogerá un público de hasta 3.500 personas que previamente tendrán que presentar una PCR negativa antes de acceder al recinto del festival. 39 participantes europeos concursarán en la edición número 65 del Festival de la Canción. Los organizadores anunciarán más detalles en las próximas semanas sobre cómo podrán acoger de manera segura al público si la situación lo permite. Holanda ha reanudado conciertos en directo y otros eventos experimentales para estudiar cómo acoger a un público numeroso de manera segura. FinLab es el organismo estatal que estudia cómo volver progresivamente a acoger a miles de personas sin riesgo, también en otro tipo de eventos. En España también buscan soluciones al ocio masivo y los megaconciertos. En Barcelona, 5.000 personas asistieron a un concierto de rock en marzo a modo de test, con mecanismos para prevenir brotes. El uso de mascarillas y la prueba PCR negativa fueron algo obligatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!